Los trabajadores del espectáculo. Esas personas que dedican sus vidas enteras a crear cultura. Un amplio gremio de artistas, técnicos y profesionales que nos hacen vibrar con sus trabajos están sufriendo las graves consecuencias del olvido laboral. Estamos en alerta roja, ya que fuimos los primeros en retirarnos. Nuestra seguridad, estabilidad, esperanza, presente y futuro están destruidos. Somos miles de familias, las que vivimos de la cultura. Y ahora, necesitamos que nos sigáis para defender nuestro futuro laboral. ¿Nos acompañáis? Técnicos de sonido e iluminación, montadores de escenarios, músicos y cantantes, orquestas de baile, grupos de versiones, bandas de música, DJs y gogos, discotecas móviles, empresas de sonorizaciones y espectáculos, distribuidores de material escénico, teatros y circos, actores, bailarines y un largo etcétera. Nos encontramos maniatados y amordazados por un continuo estado de alarma. Necesitamos que nos vean y comprendan que no podemos aguantar más este panorama. Nuestra situación laboral es insostenible después de meses sin derecho a trabajar. Por eso, os pedimos profundamente que ahora, sí, ahora, nos acompañéis para salir a la calle, movilizándonos y mostrando a la sociedad que también existimos. A todas las personas que disfrutan con nuestro trabajo, también necesitamos vuestros aplausos. Que os unáis a nosotros y no nos abandonéis en los malos momentos. Os necesitamos también a vosotros, todos los artistas por los que nos dejamos la piel, para que vuestros shows brillen como vuestro público se merece. Por favor, debemos detener esta situación cuanto antes. Hoy, os pedimos que no nos dejéis solos, porque seremos los últimos en volver. Pero volveremos, porque amamos nuestras profesiones y nuestro trabajo. Únete a MUTE Ibérica. Movilización unida de trabajadores del espectáculo. Una movilización simultánea por las localidades más importantes de nuestro país. Se abrirá paso con nuestros máximos representantes, para que la cultura, fiestas y tradiciones vuelvan a ser lo que eran antes de esta crisis. Necesitamos muchas manos, unión y compañerismo, más que nunca. Para que los trabajadores del espectáculo sigan creando magia e ilusiones. Y sobre todo, sigan creando cultura. Porque la cultura no debe detenerse en ningún momento. El show debe continuar. Todos somos MUTE. ¿Y tú? MUTE Ibérica. Movilización unida de trabajadores del espectáculo. Te esperamos. MUTE Ibérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.